Tenemos una disolución al 20% de ácido sulfúlico, que tenemos la formula, de densidad, es como lo mismo que está ahí. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros? ¿Cuántos gramos de ácido sulfúlico hay en dos litros?